Día 3 en Las Vegas y lo he empezado en el Starbucks, como siempre, porque me gusta este sándwich, el turkey sándwich. Como highlight del desayuno es que le he dicho a la señora que me llamo Nacho y ha apuntado Patrick. De ahí a entrevistar a los expertos de 100 yardas, a los 4 que me han contado sus impresiones, lo que piensan, lo que va a pasar el domingo. Poco de división de opiniones, lo tenéis en el canal de YouTube de AS, lo que me han contado. Hoy ya, después de 3 días, no me he podido resistir y entonces quería dar públicamente las gracias a la NFL y al Casino Mandalay porque esto que estáis viendo, que está a velocidad extrema, no sé si son unos 8 minutos o 9 andando rápido, es lo que tengo que hacer cada vez que quiero ir a fumar. Que no se acaba, que es infinito, que una escalera, que una mecánica, que tal. Esto de verdad que son 9 minutos. Así que muchas gracias porque evidentemente desde que he puesto un pie en Las Vegas, pues estoy fumando mucho. De ahí al estadio, que iba a hacer un tour, que me iban a explicar las medidas de seguridad y el problema es que me recomendaban ir en Uber o en taxi. No les he hecho caso, he ido andando y no sé si se fijan que hay pues como 12 carriles, entonces yo no podía pasar. Y al final he acabado entrando en directo desde el frente, como se puede ver ahí, y Rubén ha vuelto a cumplir su sueño back to back, lo que viene a ser dos días seguidos. Doble enhorabuena Rubén, porque lo has vuelto a conseguir. De ahí me he ido a los premios que da la NFL hoy anuales, sus Oscars, los NFL Honors y pues bueno, he hecho un vídeo en Instagram contándome un poco más. Ahí os dejo al coro cantando, porque la NFL tiene coro, me he enterado hoy. Me ha sorprendido ver a Jerry Jones en un estado de forma envidiable, este señor es dueño de los Dallas Cowboys, este señor Forbes lo mira en Google, le da el 126 con más dinero del mundo, con unos 14.000 millones el hombre tiene, y le he visto bastante bien. Luego este otro hombre me ha hecho bastante gracia, estaba nominado a fan del año, desde luego por la indumentaria. Nos hemos vuelto a un autobús que ha puesto la NFL, hemos ido al media center, que estaba allá, quedábamos cuatro gatos, ahí está mi compañero de Asusa, nos hemos largado en un Uber a nuestro hotel. Me ha puesto el Uber, la única canción que escucho y que me gusta de Blink 182, y a la vuelta de condena, por el camino, he vuelto al lugar del crimen, imposible llegar tampoco. Ahí está el estadio, el mismo sitio que he hecho el directo. Mañana más, ojo, que mañana se viene cargadito y van a pasar cosas desde las 9 de la mañana mías, 6 de la tarde en España. Adiós. Adiós.